Prólogo de la historia verdadera de la conquista de Nueva España de Bernal Díaz del Castillo Notando he estado como los muy afamados cronistas antes de que comiencen a escribir sus historias hacen primero su prólogo y preámbulo con razones y retórica muy subida para dar luz y crédito a sus razones porque los curiosos lectores que las leyeren tomen melodía y sabor de ellas y yo como no soy latino no me atrevo a hacer preámbulo ni prólogo de ello porque amenester para subiliar los heroicos hechos y hazañas que hicimos cuando ganamos la Nueva España y sus provincias en compañía del valeroso y esforzado capitán don Hernán Cortés que después el tiempo andando por sus heroicos hechos fue marqués del valle y para poderlo escribir tan sublimadamente como es digno fuera amenester otra elocuencia y retórica mejor que no la mía más de lo que yo vi y me hallé en ello peleando como buen testigo de vista yo le escribiré con la ayuda de dios muy llanamente sin torcer a una parte ni a otra y porque soy viejo de más de 84 años y he perdido la vista y el oír y por mi ventura no tengo otra riqueza que dejar a mis hijos y descendientes salvo esta mi verdadera y notable relación como adelante en ella verán no tocaré por ahora en más decir y de razón de mi patria y de donde soy natural y en qué año salí de castilla y de compañía de que capitanes anduve militando y donde ahora tengo mi asiento y vivienda